También ha estado promoviendo una comisión para el diálogo político y para emprender algunas reformas en el ámbito de la legislación electoral. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado Oscar Rondero, miembro de la fracción de Acción Democrática, partido que dirige Bernabé Gutiérrez, además integrante de la Comisión de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Leymir. Un saludo. Siempre un placer conversar contigo. Bueno, estamos en plena sesión. Sí, sí, lo sé. Cuéntanos de qué está pasando en este momento, a pesar de que estamos viendo al diputado Fernando Bastida. Estamos viéndolo, pero no lo escuchamos. Está planteando Fernando Bastida un acuerdo de conmemoración del resultado electoral del 7 de octubre cuando era el presidente Chávez la elección contra el Peque Caprillo. Pero ya acabamos de discutir también un proyecto de acuerdo que presentó el vicepresidente, pero en parte con relación al tema del sugerirle al Ejecutivo que evalúe las relaciones cuartas. ¿Y cómo votaron ustedes eso? Bueno, nosotros no votamos el acuerdo anterior relativo a evaluar la ruptura de relaciones con España. Entendemos también que se trata de una situación, de una mayoría circunstancial en el Parlamento Español que hizo que PP, Vox y el Partido Nacionalista Vasco que vota con el gobierno del presidente Sánchez se sumaran para aprobar ese reconocimiento del mundo González, del cual nosotros nos distanciamos de esa decisión del Parlamento Español, pero que creemos que no es la mejor solución la ruptura de relaciones con España, mucho menos la ruptura de relaciones económicas. Ahora, eso seguramente no pasará de allí, ¿no? Yo creo que eso no va a pasar de allí, eso es un encarcelo de Parlamento, Parlamento, un poco en plan de responderle al Parlamento Español que lo hizo en mayoría circunstancial, que le pidió al gobierno de Sánchez que valora también la ruptura de relaciones, que el gobierno del presidente Sánchez, por supuesto, no ha hecho caso y que es una mayoría que estuvieron en contra de la posición del Partido Socialista. Pero no tanto en España como aquí, la política exterior la definen el presidente de la República. Definitivamente la definen los presidentes. Así es, los jefes. Y en ninguno de los dos casos, ninguno de los presidentes está en disposición de romper. Tiene ver en ese entierro. El presidente español y el presidente Maduro en caso de eso. Así es. Mira, pero yo creo... Es definitivamente perjudicial para todos los venezolanos y para los españoles que tenemos una relación. Así es. Mira, pero inicialmente en la agenda... Por cierto, Oscar, en la agenda estaba inicialmente la consideración de dos puntos, la designación de un sustituto del rector Juan Carlos del Pino, y también la designación de las comisiones para la renovación del pueblo ciudadano. ¿Qué pasó? ¿Qué la sacaron? Ninguno de los dos puntos fueron presentados de forma definitiva en el orden del día de hoy. En el orden del día que se fue sometido a la consideración no venía ninguno de esos dos puntos hoy. Pero estaba en... en teoría estaba planteado para hoy, ¿no? En el orden del día que se ha planteado, sí, antes del inicio de la sesión, pero en el momento que se presentó hoy no estaba ninguno de los dos. ¿No recibieron ninguna explicación ni ninguna razón? No hay ninguna razón formalmente explícita. ¿Y tú ves ambientes para cambiar a los integrantes de estos poderes? Bueno, por lo menos en el tema del CNE pareciera que hay una renuncia de parte del rector del Pino, que apareció hoy en España, reunió... ¿Pero renunció? No, no hay renuncia expresa, pero bueno, la no presencia también es una forma de renunciar. Cuando hay una ausencia definitiva, pues no está aquí atendiendo las obligaciones para el respecto del Senado. Aunque también podría estar ausente estando en Caracas, ¿no? Claro, pero bueno, el planteamiento es que no hay... Hay noticias públicas de que no está en Caracas. Y que, por ejemplo, también... Por cierto, que hay muchos rumores, y eso lo comentaba hace un ratito, que si no se sabe dónde está el rector del Pino, el vio amoroso, que no sé qué, la gente pregunta y en redes hay muchas versiones al respecto. Entiendo que es una versión de redes y no hay nada concreto con relación al rector. Lo mismo dije yo, lo mismo dije. Se sabe que se especula mucho. El CNE es una especulación de redes como unas cuantas más de las que se presentan todos los días. Ok. Mira, con respecto... No debería ser uno de ese tipo de cosas. Así es. Oscar, con respecto a lo que inicialmente era el motivo de nuestra conversación sobre estas propuestas que han surgido en esta comisión de diálogo, modificación de leyes, en fin, ¿tú ves ambiente para que haya una modificación de las normas electorales y para que tengamos en el 2025 un proceso electoral sin exclusiones? Sí, estamos planteando la posibilidad de algunas reformas en las leyes electorales que nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad que se considere la doble vuelta electoral. Estamos hablando también de la paridad de género. Estamos hablando también de la posibilidad de la eliminación de la reelección definida en la cual los cargos ejecutivos. Tenemos una propuesta completa de toda la oposición y en concreto de acción democrática para incluir, además estamos hablando del tema de la representación proporcional que debe ser mantenida conforme a la disposición constitucional y que no es así hoy, al día de hoy, el que gana por un voto se queda con la mayoría de la asamblea y prácticamente desaparece el adversario, en virtud de lo cual es muy difícil la convivencia política si no hay una representación válida del otro sector. En consecuencia, creemos que podemos arribar a un buen acuerdo político-electoral para el reforma de la ley. Ahora, con respecto a la ley de partidos políticos, por ejemplo, y hay un tema que es un tema grueso que ya incluso es constitucional, que es la provisión de financiamiento público de los partidos. Está planteado también la posibilidad de alguna reforma constitucional para revisar el tema del financiamiento de los partidos, para revisar también el tema de la participación de quienes han atentado contra la integridad de la República, quienes han pedido invasiones, quienes han pedido intervenciones internacionales en Venezuela, a quienes se prohibirá de ahora en adelante participar como candidato. ¿Y ustedes están de acuerdo en eso? Nosotros estamos de acuerdo con votar eso porque tenemos una postura nacionalista. Nadie que pide una invasión, nadie que pretende poner sanciones en Venezuela puede venir a ser candidato en este país. ¿Y a quién se refieren específicamente? Bueno, son público, notorio y comunicacional quienes son los que han venido pidiendo sanciones, quienes han venido solicitando intervenciones extranjeras en Venezuela. ¿Podría extenderse esa consideración a toda la plataforma unitaria, por ejemplo? No necesariamente, a quienes lo hayan hecho de manera concreta y personal son los que tendrán que asumir esas consecuencias, pero quienes no lo hayan hecho no tenemos que asumir. Ahora, fíjate, también hay otro punto y tiene que ver con la participación de los partidos que estuvieron presentes en el proceso de diciembre. ¿Esa consideración de que ellos participen o no está sujeta a deliberación? Son convocados todos los partidos que participaron en la elección pasada, el 17 de julio, y algunos decidieron no venir en la plataforma unitaria, los tres partidos de la plataforma unitaria decidieron no comparecer. De resto, todos los demás partidos han estado participando. Pero la no comparecencia no implica la renuncia al derecho a participar, por ejemplo. Por supuesto que no, y además podrían venir en cualquier momento, está abierta la invitación. A participar en las elecciones, por ejemplo. Claro, claro, pero hasta ahora no hay ninguna limitación. Ahora, lo natural sería que si hay un proceso para establecer las reglas electorales de ahora en adelante, deberían estar también presentes para dar su aporte y sus consideraciones. Mira, por cierto, Oscar, ustedes como diputados de la Asamblea Nacional, que son de oposición, pues se han preocupado por averiguar la situación con los presos políticos, por ejemplo, la situación de estos jóvenes que están presos, estos menores de edad, cuyas madres han venido reclamando, pues, que han sido sometidos incluso a maltrato físico, que están algunos de ellos, pues, bueno, que han sido, imagínate tú, imputados por supuesto terrorismo, en fin. Ustedes han... Hemos visto esa situación por lo que ha venido recogiendo la prensa, no tenemos ninguna comunicación directa con los familiares, y creemos que los mecanismos institucionales deben funcionar, como la defensiva del pueblo, el ministerio público, deben atender esa necesidad. Y si estos funcionarios no lo vienen haciendo, pues, así tendrán que establecer sus responsabilidades. Y creo que en algo de eso atiende también la convocatoria del proceso, la convocatoria de la designación del Poder Ciudadano, cuyos tres funcionarios están en situación de encargaduría o en situación de designación precaria, como es el caso de los tres órganos del Poder Moral. El Contrador General de la República está encargado, el Defensor del Pueblo está encargado, y el Fiscal General fue designado por la distinta Asamblea Nacional Constituyente. Esto es lo cual las tres designaciones están pendientes de la distinta Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿hay condiciones en este momento en Venezuela para un diálogo que toque lo medular, desde el punto de vista político? Yo creo que sí, yo creo que es precisamente el momento de revisar todo el tema electoral, de rescatar la confianza en el voto, como mecanismo de solución entre venezolanos, y de construir una solución pacífica, que pueda contribuir a las transformaciones y al cambio y al traspaso del poder. Si el costo del traspaso del poder significa la muerte o la cárcel, nadie va a entregar el poder y nadie se va a ir en paz. Mientras que si construimos esa ruta a través de las leyes electorales, a través de las posibles modificaciones constitucionales, y a través de los mecanismos que le den garantías a quien pierda la elección de que puede irse en paz, podemos construir una solución que no se construyó en Barbados, que no se construyó en los acuerdos de médicos, y que por eso nos produjo un buen resultado de la elección. En esa reunión inicial, ¿se planteó algún factor opositor, planteó inquietudes con respecto al incumplimiento por parte del CNE de sus competencias, de acuerdo a lo que me han ido señalando, que no dio resultados con sustento en una documentación que efectivamente comprobara que esas fueran las cifras? Todos los factores de oposición hemos venido planteando en el mismo momento de la elección, incluso en la primera sesión del día de la mañana después de la elección, en Boca de Bernadette Utero solicitamos la publicación de las actas y el resultado electoral mesa por mesa, y hasta el día de hoy el CNE no lo ha publicado, eso es una competencia atribuible al CNE y que sobre la cual el CNE tiene que responder. Por cierto que han salido allí algunos videos, por ejemplo una donde Jorge Rodríguez dice que la ley no señala y que nunca se han mostrado esas actas, pero por otra parte parece que Vicente y Lucena sí mostrando las actas, y el propio Jorge Rodríguez en el año 2013 mostrando actas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esa es la posición del gobierno con relación a su tema, y ellos han venido sosteniendo que no tienen la obligación de presentar, nosotros sostenemos lo contrario, pero hasta el día de hoy no ha ocurrido. Ahora, con respecto a la posibilidad de que avancen las propuestas que han venido haciendo los gobiernos de Colombia y de Brasil, el de México ya un poco distanciado, pero la posibilidad incluso que planteó, que se ha estado discutiendo en Colombia, de un gobierno de cohabitación, ¿ustedes han visto eso? No, aquí no se ha revisado ninguna de esas opciones y creo que el gobierno de Colombia y el de Brasil lo han convertido con los distintos factores. Cuando tú escuchas al sector de la plataforma unitaria, no admite ninguna posibilidad de cohabitación con el gobierno, y cuando hablas con el gobierno te dice exactamente lo mismo, en virtud de lo cual pareciera que es una propuesta de buena fe del gobierno colombiano, pero que no ha sido consultada con los actores. ¿Cómo ven las cosas de aquí al 10 de enero, Oscar? Bueno, yo creo que aquí hay una situación de paz, de tranquilidad en Venezuela, aquí hay una situación de convivencia entre venezolanos que podemos resolver nuestros problemas entre nosotros y el 10 de enero se producirá la toma de posesión constitucional del presidente electo y reconocido por el CNE y por el lugar supremo de justicia y no veo ninguna otra cosa en el ambiente para que ocurra una cosa diferente. Bueno, gracias, Oscar. Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática, del partido que dirige Bernabé Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Saludos, Oscar. Bien.